I'll be the music Dame las bolitas de chocolate, dame más Dame las cocochas de melusa, dame más Dame la paella de España, dame más Dame tortellini de Italia Dame más de todo, dame más, dame más Dame más de la crema, dame más, dame más Dame más de la tarta, todo de la carta, todo lo que hemos No quería nada, ya lo tengo todo Aunque es mucho, quiero más de todos Todos tienen más que yo Y yo tengo menos, quiero más y más Nunca lo tengo lleno, yo quiero lo bueno Dame más de lo bueno, no quiero lo malo Pero sí, sí, dámelo, yo quiero lo dulce Dame más de lo dulce, dame más, dame más Dame más, dame más, dame lo que me guste Dame más Dame más, dame más, dame más, dame más Dame más, dame más, dame más, dame más 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 Dame más, dame más, dame más